Durante el evento de la gran final de Overwatch League, Blizzard optó por revelar a un nuevo personaje que tomará el rol de tanque próximamente, conocido como Ramatras, será el nuevo héroe de Overwatch 2 que llegará muy pronto. ¡Hey! ¿Qué tal, Darkren? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Y en el día de hoy les voy a hablar sobre el nuevo héroe que va a llegar a Overwatch 2 y es el nuevo tanque Ramatras. ¿Quiere saber toda la información de lo que va a tener el noviembre y cómo conseguirlo? Quédate hasta el final del video porque se pone interesante. Ramatras esencialmente un terrorista ómnico que actúa como líder del grupo villano Null Sector, que a su vez funciona como aliado de Talon, facción enemiga de Overwatch y en la que se encuentra Doomfist. Ramatras tiene una historia enlazada con el héroe de apoyo Zenyatta y de hecho se consideran hermanos. Pero donde Zenyatta espera lograr una existencia pacífica para ómnicos y humanos, Ramatras se ha radicalizado por las atrocidades de la unidad y quiere liberar violentamente a su pueblo ómnico. Todos aquellos interesados en probar a jugar como Ramatras deben tener en cuenta que no tienen una larga espera por delante ya que llegará al inicio de la próxima temporada de Overwatch 2 el 6 de diciembre. Apunten bien en el calendario 6 de diciembre. Además de esto, Blizzard confirmó que Ramatras primero será bloqueado detrás del pase de batalla, al igual que ocurrió con uno de los más recientes héroes de soporte, Kiriko, y que los jugadores gratuitos se no tengan que hacer el nivel 55 para desbloquearlo. Tenemos que pasar por caja, comprar el pase de batalla si queremos jugar directamente con este nuevo héroe de Ramatras. Además ha confirmado que en Overwatch 2 en la temporada 2 verá la adición de un nuevo mapa con vínculos a Ramatras, aunque Blizzard aún quiere revelarlo al público. Si bien nos ha mostrado un gameplay de Ramatras en el taller de origen, Blizzard resaltó algunos detalles al respecto del héroe. Una de las habilidades definitorias de Ramatras será el poder de transformarse en su enorme forma de némesis. Esto ampliará enormemente el tamaño y el poder de Ramatras, y en particular le dará acceso a un nuevo conjunto de habilidades a las que no tiene acceso en su forma predeterminada. Además Blizzard comparó la transformación de Ramatras con el héroe de daño Bastion, lo que significa que funciona como una habilidad y tiene un temporizador de enfriamiento. Así que aquí llegamos al final de la información, por ahí dicen también que se ha filtrado como gameplay y tal, aunque solamente hay imágenes chicos. No sé qué piensan ustedes, qué les parece este nuevo héroe, van a probarlo, se van a comprar el pase de batalla. Para probarlo nada más salga. Y bueno, comentanme aquí en los comentarios qué te parece. Y bueno, sígueme para más información de Overwatch 2, sobre todo de PlayStation, es que es donde juego yo. Y nada, suscríbete al canal si eres nuevo. Me despido con un like un botazo en la cara de Leopoldo. Nos vemos. Chao, chao.